Este supermartes, el exvicepresidente Joe Biden ganó las primarias demócratas en al menos ocho estados. Bernie Sanders se llevó cuatro, entre ellos California, el premio gordo de la noche. Los resultados consolidan la pugna por el control del partido entre el aparato representado por Biden y la alternativa izquierdista con Sanders en cabeza. Biden resurgió de las cenizas el sábado con una gran victoria en Carolina del Sur y este martes también barrió a Sanders en los estados sureños de Alabama, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Carolina del Norte y Arkansas. También se llevó Minnesota y Massachusetts sobre el papel proclives a Sanders y lidera los escrutinios en Maine y Texas. Sanders, por su parte, confirmó las previsiones que lo situaban como el gran favorito en California y también salió victorioso en Colorado, Utah y Vermont. La candidatura de Biden se vio propulsada por los acontecimientos de las últimas horas con el exalcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar suspendiendo sus campañas en favor del exvicepresidente, en lo que se ha interpretado como un golpe sobre la mesa del aparato del partido ante unas primarias divididas que beneficiaban a Sanders. El supermartes fue decepcionante para los otros tres demócratas que siguen compitiendo. Elizabeth Warren, que obtuvo resultados más bien discretos en la mayoría de los 14 estados, así como Michael Bloomberg y Tulsi Gabbard, que no lograron ninguna victoria en ellos.